Con mi piel hazte un abrigo, con mis dientes un collar Solo cuando se está hundiendo ves salir ratas corriendo Tenebroso y silencioso como un viejo ataúd Es la guerra en el campo abierto, diez más a la juventud No te embarques hoy, zigzagueando entre minas No dispares hoy, a centenares de vidas Con un abasto mató a su superior Con un abasto mató a su superior Con un abasto mató a su superior Tenebroso y silencioso como un viejo ataúd Es la guerra en el campo abierto, diez más a la juventud No te embarques hoy, zigzagueando entre minas No dispares hoy, a centenares de vidas Con un abasto mató a su superior Con un abasto mató a su superior Con un abasto mató a su superior